Hola que tal nuevamente amigos, soy TefeCoyoteF1 y aquí les traigo en esta ocasión otra nota noticiosa más en relación con el mundo de la Fórmula 1 y bueno, porque como sabemos esto ya se hizo de manera oficial porque Liam Lusson va a ser el sustituto de Daniel Ricciardo en Scuderia Racing Bulls pero con un futuro incierto por el momento y bueno, como sabemos el conjunto domiciliario en Fansa quiso hacer de manera oficial el reemplazo del veterano piloto australiano que no logró los objetivos estipulados y bueno, ahora sin más que decir vamos a hablar un poco de aquello bueno, al terminar la reciente competencia del Gran Premio Singapur, los Rupores no hacían más que crecer el entorno de la figura de Daniel Ricciardo y su futuro y bueno, y es que el piloto australiano volvió a la Fórmula 1 con un objetivo claro y era luchar por un lugar en el conjunto Red Bull Racing y bueno, lejos de la realidad el piloto no consiguió dar la talla en Scuderia Racing Bulls siendo superado en todo momento por el japonés Chucky Tsunoda y bueno, Daniel Ricciardo es una de las figuras más importantes de la década de los años 2010 donde comenzó a destacar en el conjunto Red Bull Racing llegando a ganar en su primer año a un Sebastián Betel que venía de ganar cuatro campeonatos mundiales consecutivos y bueno, a lo largo de su trayectoria consiguió ocho triunfos, o sea, ocho victorias, 32 presencias en el podio y 1329 puntos un palmarés más que envidiable y bueno, sin embargo, este deporte se basa en el rendimiento de hoy en día y ahí estaba fallando y bueno, por lo que a partir del siguiente Gran Premio de Estados Unidos en Austin una de las jóvenes promesas de la cantera de la marca de la bebida energética como lo es el neozelandés Liam Blusson llegará al conjunto Scuderia Racing Bulls hasta final de la actual temporada y eso sí, sin tener asegurado su asiento de cara a la siguiente temporada, la 2025 y bueno, todos aquí en BCARB queremos agradecer a Daniel por su arduo trabajo durante las últimas dos temporadas con nosotros eso firmaba el jefe del equipo domicilado en FANSA y bueno, ha aportado mucha experiencia y talento al equipo con una actitud fantástica que ha ayudado a todos a desarrollar y fomentar un gran espíritu equipo Daniel ha sido un verdadero caballero tanto dentro como fuera de la pista y nunca ha dejado de sonreír eso aseguró para concluir y bueno, o sea, eso aseguró para proseguir y bueno y con esto aseguró para concluir el mismísimo Loren Mikis también me gustaría aprovechar esta oportunidad de darle la bienvenida a Liam él ya conoce bien al equipo, pilotó para nosotros la temporada pasada y se las arregló viene en circunstancias difíciles por lo que será una transición natural bueno, es así como el piloto del equipo Aston Martin dio un nuevo toque dio un nuevo toque de atención al conjunto domicilado en FANSA de cara a la siguiente temporada 2025 que según él necesitan un paso adelante y bueno, con esto me despido, adiós, que me fuera, chao